Pues, situación de Griezmann, lo que ha pasado en las últimas horas. Y quiero un poco criticar a la prensa por no haber contado bien las cosas, ¿no? Más o menos. Porque sorprende el pacto del que estamos hablando, pero sobre todo las primeras declaraciones de Griezmann, y que ha publicado la página web del Atleti hoy, sobre esto, sobre todo lo que se ha hablado de él y de sus declaraciones este mes. Se acabó el culebrón Griezmann. Así informaba esta mañana la web del club sobre la renovación del francés. Griezmann 2022, renovado. Y también lo hacía el presidente Enrique Cerezo. Es un jugador de la Atlético de Madrid, se le ha ampliado el contrato y todos están contentos. El contento y nosotros contentos. ¿Cómo se hace un anego de Dios? Pues uno pide y el otro da. Pero hay dos cosas que sorprenden de esta renovación. Punto número uno, las condiciones. El crack francés consigue ser el mejor pagado de la plantilla. Cobrará 10 millones de euros netos. Pero en cambio, la cláusula de rescisión no varía. Sigue siendo de 100 millones. Se entiende con ello un compromiso para que el jugador siga esta temporada. Pero le facilitarían su salida el próximo verano. Es decir, Griezmann se marcharía en 2018. El presidente prefiere no hablar de ello. Todos estos asuntos del contrato son temas que no se pueden contar. O yo por lo menos no los quiero contar. Son temas entre Griezmann y el Club Atlético de Madrid. La segunda cosa que llama la atención son las declaraciones de Griezmann tras la renovación. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas a la gente que haya entendido mal mis declaraciones. Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titular donde no lo sabía. Griezmann se refiere a estas declaraciones. Juzguen ustedes mismos. ¿Quién será la próxima semana, Antoine Griezmann? Muy buena pregunta. Creo que se decidirá en las dos semanas. No es malo como respuesta. Sin lengua de voz. Y días más tarde, vuelve a hablar Clara sobre su futuro. Hemos terminado terceros en la Liga. Era el objetivo del club. Pero los jugadores queremos más. Yo quiero ganar títulos y eso es lo que voy a buscar este verano en el momento de decidir mi futuro. Estoy preparado para irme. Pero una vez conocida la sanción del TAS al Atleti, Griezmann cambia su discurso. Tanto en las redes sociales... Ahora más que nunca, Atleti. Todos juntos. Como en los medios de comunicación. Es un momento de día para el club. Sería un maldito de partir ahora. En definitiva, subida de sueldo. Misma cláusula. Y un mes de declaraciones contradictorias. Así termina el culebrón de la renovación de Griezmann. Gracias. Gracias.